Hola, muy buenas tardes amigos. Soy Billy de Minisur Beta. En estos momentos les voy a mostrar cómo poder sacar adelante una apuesta y cómo hacer que crezcan gozando de buena salud. Bueno, pues estos alevines que están aquí, a ver si se aprecian un poco, que son muchos, como podéis ver, los puntillos blancos, son los alevines, los acabo de separar hoy del macho, ¿vale? Estos llevan ya tres o cuatro días, son un poco más grandes, que son menos también, y aquí pues mucho menos con un caracol. Bueno, lo que hago es lo siguiente. Yo en un principio lo que hago es quitar al macho, ¿vale? Al cuarto día, cuarto o quinto día. Y según la alimentación que le demos al macho, las heces o caquita que ellos sueltan producirán infusorios. Entonces, no haría falta de suministrarles ni infusorios, ni yemas de huevo, ni liquid fry, ni liquid fry, ni nada, ¿vale? Una vez que yo separe al macho, le quite al macho, le retire, introduzco, como podéis ver, caracoles. Si tenéis caracol manzana, como ahí el que tenemos ahí en fondo, y como no tengo más, pues tengo ese, pues le he suministrado a ese. A los demás acuarios les he suministrado unos caracoles pequeños negros, pizzas, me parece que son, y algún planorbi. Y lo único que le estoy haciendo ahora novedoso es meterle alguna que otra, cinco o seis, perdón, Daphnia, pura de agua, ¿vale? Ellos alimentarán de todo lo que crea en los caracoles, la suciedad, las bacterias y todo. Y bueno, ellos mantendrán el agua medianamente en condiciones. Y los caracoles, la función que ellos hacen es todos los restos de comida que los alevines no comen, pues ellos se lo comerán, ¿vale? Aparte de que al momento del sifonado, las heces o caquita de los caracoles se pueden recoger perfectamente con una manguera pequeña o con una jeringa como esta, ¿vale? Introducimos la jeringa y poco a poco, y con mucha paciencia, vamos retirando los restos del suelo. Intentar quitar todo el resto del suelo, ¿vale? Luego lo que hago yo es al cuarto o quinto día darles artemia recién eclosionada, ¿vale? Recién eclosionada, a esa edad, al cuarto o quinto día ya ellos pueden comer perfectamente la artemia y suministrarle de dos a tres veces al día lo que ellos puedan comer. También he de decir que como la apuesta lleva una cucharada de sal por 10 litros de agua, entonces el agua está medianamente salada. Entonces al introducir la artemia, puede aguantar hasta 24 horas la artemia viva, sin ningún problema dentro del acuario de los alevines. ¿Eso qué quiere decir? De que los, al echar mayor cantidad de artemia a los alevines, pues pueden tener todo el día, pueden estar comiendo la artemia, ¿vale? Eso es lo que yo hago para sacar adelante la apuesta, ¿vale? Y cada, dejando un día o dos, depende la cantidad de alevines, lo que hago es sifonar el 50%, el 50%, la mitad del recipiente de agua y volverle a suministrar agua limpia. En base a lo que ya tiene, una cucharada de sal, gorda, gruesa de sal marina, por litro de agua. Y así cada dos o tres días. A medida de que los alevines vayan creciendo, ellos van a necesitar más cambios de agua, ya que son más grandes, comen más y hacen sus necesidades mucho más a menudo, ¿no? Y más, vamos, más grande. Entonces, los cambios de agua serán un poco más frecuentes. Ya en vez de la mitad del recipiente, será de tres cuartos del recipiente, más o menos por aquí. Dejarle un espacio pequeño y luego suministrarle el agua. Yo lo que suministro el agua es mediante una jarra y una manguera pequeña de 6 milímetros que ahora mismo no recuerdo dónde la he dejado, así que no puedo mostrárselas. Y eso es todo. A medida que ellos vayan creciendo, pues necesitarán más cambios de agua. Entonces, iréis cambiando de agua más a menudo, dejando un día. En todos los casos, depende de la cantidad y el tamaño del recipiente, tendrían que ser diarios los cambios. Luego, a partir del mes, un mes y medio, si queréis vosotros, yo suelo dejarlo hasta los dos meses más o menos o un mes y medio y poderlo pasar a un recipiente ya más grande, de engorde, en el cual se le suministrará un filtro de esponja y con sus respectivos cambios de agua, dejando un día o dos, pasaremos a darle grindal. Aquellos que tengan grindal o alimento comercial. Bien desmenuzado, molido, machacado, como queráis decirlo, y lo introducís ahí. Siempre dándole artemia, siempre variándole la comida. En la variedad está el gusto, como dicen. Pero para estos animalitos hay que variarle siempre la alimentación para que luego no se acostumbren a una sola alimentación y luego digan por qué mi pez no come gusanos o por qué no come escamas o por qué no come muchas cantidades de comida. ¿Vale? Y bueno, eso es todo. Cualquier duda, sugerencia, lo que quieran, pues tenéis mi página y ahí podemos discutir todo sobre el desarrollo y la manutención de estos hermosos ejemplares. Un saludo. Un saludo.